En esta edición de Creative Talks Podcast, exploramos la construcción de mundos como resiliencia creativa. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad. Una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo. Y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull. Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast. El podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Como cada semana, me acompaña John Black, a quien le doy la bienvenida. Fernanda Rocha, ¿cómo estás? Y tú que estás escuchando este podcast, yeah. Gracias por estar acá. ¿Qué sesión pasada, Fer? Ha sido uno de los podcasts donde la mayor reacción hemos tenido. ¿Cómo te sentiste después de haber tocado este tema y haber visto la reacción de lo que sucedió al publicar este podcast? Bueno, pues muy emocionada. Creo que este tipo de temas suelen ser provocativos y provocadores. En el sentido de hay gente que sigue estando en desacuerdo y hay gente que está totalmente de acuerdo y que incluso comentaba que justamente en este proceso o en esta etapa de vida en la que están, pues están comenzando a explorar esa parte. Y pues al final del día, lo que siempre decimos en este podcast, no intentamos ni tener la razón ni la verdad absoluta, dado que eso no existe. Todo esto que hacemos es para apuntar diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista, incitar al pensamiento crítico. Y creo que si nos acotamos a esos objetivos, se cumplieron. Creo que cuando comenzamos Grave Talks Podcast, lo creamos con el objetivo de compartir ideas, emociones, reacciones, pensamientos, conclusiones que tú y yo tenemos todos los días sobre todos los contenidos que vemos, sobre las películas, los libros, los documentales, la música, el arte, los reportes, las revistas, Fer y la práctica profesional que tenemos desde BlackBot sobre temas de innovación, diseño, creatividad, negocios y futuros. Cada edición de este podcast no buscamos que estés de acuerdo con nosotros. Es más, no buscamos convencerte para nada. Solo te exponemos algunos de nuestros descubrimientos y esperamos que con ello tomes lo que sea mejor para tu experiencia de vida individual o no, o lo dejes. Este podcast no busca competir por reproducciones ante los contenidos de baja intelectualidad allá afuera que promueven los algoritmos de las plataformas. Pero como bien mencionas, Fer, sí buscamos retarte. Hemos retado a la ciencia, hemos retado temas de creencias, hemos destrozado el statu quo y los modelos y los sistemas con los que está construida nuestra civilización. Y hemos abierto también puertas de exploración que no se atreven a tocarse en el mundo tradicional porque requieren un pensamiento distinto, porque provocan crisis en este choque entre tesis y antítesis, pero que finalmente nosotros apostamos por la dialéctica final, la tesis, antítesis y síntesis. Porque así funciona la creatividad y la creatividad humana es la que nos tiene aquí. Si eres un podescucha de mucho tiempo de Crave Talks Podcast, gracias. Gracias por compartir esta línea del tiempo, seguir aquí, estar escuchando y reaccionar. Si acabas de llegar y no te gusta la incomodidad temática que tocamos, no te gusta el anti-statu quo, no los escuches. Hay decenas de opciones en la plataforma que tú estás escuchando este podcast y seguro vas a encontrar la que estás buscando. Una vez dicho esto, Fer, y tú que estás a escuchar este podcast, bienvenido a esta edición de Crave Talks Podcast. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana en Crave Talks Podcast. Bueno, y como este es un podcast y sigue siendo y seguirá siendo un podcast de creatividad, hoy vamos a hablar de la creatividad y la resiliencia. Creo que esta palabra, de hecho, incluso en nuestro reporte de tendencias la pusimos como una de las palabras que más iba a resonar en este año. Y efectivamente ha sido así en los medios, en las noticias, sobre todo las noticias que tienen que ver con negocios, innovación y todos los temas que nos competen. Pues se ha utilizado muchísimo esta palabra, pero esta vez no la queremos abordar desde el punto de vista de surfear, crisis, que sí, obviamente tiene que ver con eso, pero lo queremos abordar desde la construcción de mundos. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, la construcción o creación de mundos es, digamos que una herramienta creativa que nos puede ayudar a poner, y aquí quizás hay quienes no les va a encantar, pero para eso funciona, para poner o priorizar lo figurativo sobre lo racional. ¿Y por qué querríamos hacer eso? Bueno, pues en un mundo que está saturado de mucha información, en su mayoría negativa, pues es bien difícil no dejarse comer por ese monstruo y seguir tu proceso creativo mientras estás leyendo en Twitter que está pasando X cosa o que ya va a explotar una bomba o que apareció una bola extraña en Japón, ¿no? O sea, es decir, está pasando tantas cosas que eso interrumpe nuestro proceso creativo. Por lo tanto, la creación de mundos, pues es algo que algunos artistas ya hacen de por sí, pero que deberíamos tomarlo más en serio, ¿vale? Y entonces a lo que se refiere este concepto es a lo que hicieron, por ejemplo, The Beatles cuando lanzaron el disco icónico de Sargento Pimienta, ¿no? Sanger Papers. Sanger Papers, así es. Entonces, ¿te vamos a llevar o mi intención es llevarlos el día de hoy como a través de este tipo de experimentaciones? ¿Y cómo es que nosotros, cualquier persona sin ser The Beatles o sin ser un artista, podríamos llevar este concepto de la creación de mundos a nuestro proceso creativo para generar más resiliencia ante un mundo que está verdaderamente caótico? Bueno, para irnos ya adentrando más al tema, en 1967 The Beatles hicieron dos cosas extraordinarias. Por un lado, lanzaron, como ya mencionamos, Sargento Pimienta, que hoy pues está considerada como una obra monumental, no solamente en su momento, sino en la cultura. Y hicieron algo segundo, que pretendieron ser otras personas. Y eso es lo que quiero resaltar. El disco, y si bien hay historias detrás de que si se drogaban o no se drogaban, no nos vamos a concentrar en el uso de sustancias, sino nos vamos a concentrar en que este fue o se conoce como el primer álbum conceptual, lo que significa que no se trataba simplemente de las mejores 13 canciones que había que poner en un disco, sino de una colección de pistas especialmente diseñadas y que en su conjunto, pues nos llevaban a explorar un mundo totalmente extraordinario. Si tú no has escuchado este disco, por cualquier razón, bueno, pues es momento de que lo hagas, ¿no? Yo les invito a que después de este episodio escuchen el disco completo y ahora lo vean desde esta perspectiva y se van a dar cuenta que básicamente lo que hacen es llevarnos a un mundo, un mundo que no existe, un mundo que puede ser fantasioso al mismo tiempo que es realista, al mismo tiempo que tiene una serie de cualidades que no pueden existir en el mundo real, ¿no? Y que esa salida o que esa exploración me llama mucho la atención porque nace después de que Paul McCartney estuvo durante semanas, de hecho en el libro de Beatles 66 cuentan que estuvo seis semanas utilizando un disfraz mientras estaba de vacaciones. Como ustedes saben, pues The Beatles eran tan famosos que era imposible que salieran a la calle sin que alguien les pidiera un autógrafo o que provocara que las hordas de personas se fueran sobre ellos. Es que se puso este disfraz cuando se peinó todo para atrás, ¿no? Se puso un disfraz, se puso bigote, ajá, exactamente. Y pues ese disfraz hizo que él de alguna forma u otra se volviera anónimo porque pues no era reconocible, digamos. Tú y yo hemos platicado muchas veces esta maldición del artista cuando tu arte llega masivamente a las personas. De repente pierdes ese escenario privado, ese lugar que era tuyo de anonimato, de tranquilidad para procesar cosas. Y de repente McCartney se da cuenta de que ser Beatle, ¿no? Ser parte de la banda más importante de la historia y en ese momento la que más estaba pegando en el mundo, le quitaba mucho de ese proceso creativo porque ahora no podía ser un no Beatle y no podía percibir el mundo y experimentarlo a partir de su mundo personal y privado. Sí, porque mucho de lo que un artista hace es que se alimenta del mundo, ¿no? O sea, una persona que ya sea escribe o que crea en cualquiera de sus modalidades, pues mucho de lo que le ayuda es convivir con lo externo, ¿no? Y poder traducir eso con sus propios pensamientos, sus propios escrutinios, etc. Entonces eso es algo que Paul McCartney ya no podía hacer. O sea, cosas como salir al supermercado o ir a cualquier lugar, pues era imposible. Y es mucho de el mundo bajo mis propias líneas de lo que el mundo es. O sea, tú y yo hemos sido muy neutrales. Por ejemplo, cuando corremos un análisis sobre el comportamiento de las personas, ¿no? Pero desde el punto de vista artístico, el ser neutral no sirve para nada. Necesitas tenerlo y percibirlo a partir de las condiciones y filtros personales de lo que para ti es valioso o no. Tú ponías en la mesa este tema de infoxicación. Hay demasiada data, demasiadas cosas ocurriendo. El tema de inteligencia artificial tuvo un hype las últimas ocho semanas. Todo el mundo está hablando de eso. Y el descartar lo que sí quieres de ese mundo para tú reaccionar bajo lo que tú entiendes de ese mundo es lo que Paul McCartney estaba haciendo. Es como, a ver, de eso que está pasando en el mundo, ¿qué es lo que sí quiero para traducirlo para mi creación personal? Y el punto es que, pues, se disfraza y pasa disfrazado todas estas semanas y se da cuenta que al usar ese disfraz, pues, puede seguir surfeando en el mundo sin ser reconocido. Y entonces es cuando toma la decisión, según la historia, cuenta que le habla al resto de los Beatles, se les dice, Oigan, ya, me he dado cuenta que no necesitamos hacer otro disco, sino necesitamos la libertad de ser otra persona. Esa fue la frase que supuestamente literal dijo McCartney. Y eso me deja pensando mucho en la necesidad y la libertad de ser otra persona. Porque eso tiene que ver con esta resiliencia. Es, a veces, necesitas crearte un mundo alterno. Porque este está cañón, ¿no? Y en ese mundo alterno caben todas aquellas cosas que no son posibles en el mundo real. Y estoy hablando desde cosas que no se pueden por las propiedades físicas del planeta. Es decir, ese mundo podría no tener gravedad cuando en este mundo real, pues, sí hay gravedad, ¿no? En ese mundo quizás puedes flotar, puedes volar, puedes estar ahí etéreo, sin cuerpo, no lo sé. Pero al final del día, conceptualmente, es un mundo totalmente distinto. Y al crear ese mundo, entonces, puedes describir y hacer cosas que en este mundo no harías. Y por lo tanto, tener un proceso creativo mucho más amplio, más rico y menos limitante. Que fue lo que hicieron en este disco, ¿no? Por eso cuando lo escuchas, pues, tú también te sientes como en este viajesote de... ¡Uah! ¿Qué está pasando en este disco, no? Sonidos que usualmente y hasta ese momento en la música no se habían escuchado. Y no voy a decir que no se habían inventado, porque ahí estaban los sonidos, ¿no? Sino más bien nadie los había puesto en esta narrativa y en esta locura. Que incluso para muchas personas es este disco tan loco que es un menos favorito, ¿no? Entonces, creo que básicamente lo que este espacio creativo nos invita a hacer es ¿Cómo podemos nosotros crear nuestro propio espacio creativo? O sea, y yo es algo que en lo personal he venido explorando mucho con la ciencia ficción. Y es por lo cual la ciencia ficción me gusta tanto. Porque la ciencia ficción es ese espacio en el que no necesariamente tiene que ser 100% científico Y cumplir con los lineamientos de la ciencia tradicional para poder existir. Es un lugar que se permite, incluso de ahí nacen otros géneros como el weird, ¿no? Que es como este género raro de cosas que no ocurren en otras narrativas Y que nadie se atreve a explorar en otras narrativas más que en esas narrativas que a veces no tienen sentido Y no tienen por qué tenerlo. Entonces, para mí lo que nos deja este primer ejemplo es que Si necesitamos un espacio creativo separado del ámbito terrenal Una conexión con una entidad más grande Y no estoy hablando de Dios y eso ya lo hablamos en el podcast pasado Estoy hablando de una entidad más grande que puede ser cualquier cosa O sea, en ese mundo puedes tú crear tu propia fuente de imaginación, de recolección de ideas, etc. Y creo que también algo importante es el empoderamiento de lo simbólico sobre lo racional Porque a veces, en este mundo que nos exige ser racionales Porque tenemos que entregar resultados, tenemos que llegar a metas, tenemos que cumplir objetivos Perdemos esta sensibilidad de lo simbólico De qué pasaría si de repente algo que tengo en el escritorio le pongo en mi imaginación ojos y boca Y cómo sería la personalidad de mis audífonos, por ejemplo Yo sé que esto que estoy diciendo es como, ajá, y eso para qué me va a servir, ¿no? Pero justo el romper y dar personificaciones y encarnaciones a cosas que no lo tienen Es lo que puede permitirte explorar, generar nuevas conexiones neuronales Y por lo tanto, lo que se espera es que esta neuroplasticidad te ayude a germinar nuevas ideas Y eso me parece valiosísimo A mí me vuelve loco porque, Fer, siempre hemos dicho esta división entre los artistas, los diseñadores Y la gente de performance, ¿no? Para quien es la primera vez que escucha esta diferencia Gente de performance es la gente que está allá afuera, sino productiva, generando performance Y valor para las compañías como se conoce valor, económico por ejemplo Los diseñadores son los que conectan a los artistas con la gente de performance para resolver problemas Y los artistas es esta gente, estos creadores que a través de su sensibilidad Logran ver, detectar, reaccionar y crear cosas que el mundo no esperaba que se conectaran de esa manera Pero que ellos en su experimentación y en este escape de mundos personales Logran conectar porque lo ven, porque lo juegan, porque son capaces de hacerlo Y en este mundo en donde estamos parados el día de hoy La postura de el creador o el artista es algo que estamos retomando Y para poder reaccionar, poder tener la sensibilidad de creación de estas personas Necesitas aislarte del mundo No es el mundo como el mundo lo ve O la neutralidad del mundo como el mundo la conoce en el statu quo Necesitas escapar a estos espacios creativos seguros Separados del ámbito terrenal, científico, natural Que el mundo dice que es lo correcto Para tú crear lo tuyo Mira, me imagino en escena gastronómica, Fer Alguien que en este momento está utilizando maíz, frijol y hormigas Y en el mundo gastronómico es como ¿Qué? ¿Cómo vas a poner hormigas? Y él, oye, estoy tratando de licuar hormigas Porque resulta que entendí que tienen una proteína distinta Y que al combinarla con un chile mezclado en una sopa de frijol Sabe exquisito Y es, el mundo gastronómico diría No, eso no se puede hacer Pero en 30 años resulta que la proteína llamada hormiga Es algo que la humanidad tuvo que entender y abrazar Para poder conectarlo en su gastronomía y en la curva de tiempo Se convirtió en cultura Este tipo de percepciones, este tipo de experimentaciones No ocurren en el mundo normal Necesitan estos escapes de mundos alternativos Que solo los artistas son capaces de diseccionar Separar, separar, abrazar, experimentar, vivir en ellos Y producir cosas Sí, pero voy a echar por la borda todo esto que acabas de decir O sea, sí todo eso, pero sin clasificación O sea, lo que quiero decirle a la gente es No necesitas ser un diseñador No necesitas ser gente de performance O sea, solo necesitas ser un ser humano, ¿vale? Ese es el único requisito Es lo que estoy diciendo Cualquier humano que pueda tener la habilidad de separarse Y tener la sensibilidad para reaccionar No obedeciendo las leyes del performance normal del status quo Sino lléndote de un mundo personal Donde en ese mundo puedas experimentar esas cosas Estás convirtiéndote en un creador, en un artista Y si vamos a otros ejemplos Podemos ver, digo Tenemos ejemplos desde muy mainstream y comerciales Como Star Wars, El Señor de los Anillos Avatar, Dune, ¿no? Si lo pensamos Pues todas esas son visiones vívidas de mundos alternos Pero también tenemos O sea, podemos poner estos ejemplos Pero también si nos vamos como a la historia de la ciencia ficción Pues tenemos que la historia de la ficción Y siempre lo he dicho No tiene padre, tiene madres, ¿no? Si piensas en Frankenstein Si piensas en las historias que dieron origen a un montón de ideas Que después los hombres se robaron Pues bueno, podemos ver que todas las personas Hombres o mujeres Hemos tenido esta cualidad De poder crear mundos alternativos Y sobre todo de lo importante que es Explorarlos, ¿no? Por ejemplo, yo pienso en Atrevidas ideas sobre género Y relaciones interespecies Que toca Úrsula Leguin Que es esta gran creadora de ciencia ficción Que lo planteó hace medio siglo Y que hoy se han vuelto comunes ¿No? Entonces es como alguien Que se atrevió a romper en su momento Que era un escándalo Y plantear de Oigan, ¿y qué pasaría si tuviéramos relaciones interespecies? ¿No? En un momento en el que no sé Ni siquiera las mujeres tenían derechos Pues es como Nos da la idea De cómo esto es posible Ahora Creo que una gran pregunta Que puede detonar esto ¿No? Un poco para darle herramientas A las personas que nos escuchan Es Preguntarnos Y esto yo lo hago en mis clases ¿De qué planeta vienes? O sea, cuando yo le pregunto A mis estudiantes Obviamente Provocándolos ¿De qué planeta vienes? Pues obvio Lo primero que me dicen Es la respuesta De este planeta ¿De qué planeta quieres que venga? Pero cuando los invito a explorar No, a ver Si tú vinieras de otro planeta ¿De qué planeta sería? ¿Y por qué sería de esa manera? Y entonces Ahí ya comienzan a resultar Conversaciones más interesantes ¿No? Porque además De que eso me permite conocer A mis estudiantes Desde otra perspectiva También les permite A ellos mismos Explorarse desde otra perspectiva Y decir Bueno, a mí me gustaría Venir de un planeta Donde somos de color morado Y somos morados Porque no hay luz del sol Y entonces Los rayos tal y tal Provocan ese color en la piel Etcétera ¿No? Y entonces comienzan A crear su propio mundo Un mundo que existe En la mente del artista Pero que a través de las palabras Puede manifestarse Incluso perdurar Como lo han hecho Grandes obras Y estos ejemplos Que estamos poniendo Ahora mismo Me gusta Tu ejercicio del planeta Yo vendría De Creativia Exacto Un planeta Donde todas las especies Inteligentes del planeta Conviven para crear Es interesante Cómo esto En este ejercicio Puede explorar un montón ¿No? Y sobre todo Si eso ya lo vuelcas A ver Dibuja eso Cómo se vería Y lo primero que la gente Es Ay, yo no sé dibujar Creo que estas cosas Son las que comenzaríamos A practicar Para romper Nuestros propios limitantes No sé dibujar Bueno, usa plastilina Usa lo que tienes a la mano O sea Creo que desde ahí Vienen estos discursos Que nos contamos A nosotros mismos Sobre lo que podemos O no hacer Y desde ahí Vienen nuestras limitantes De lo que es posible O sea La mayoría de los artistas Que han hecho obras No es como que No sé George Lucas Pudiera diseñar A nivel de arquitectura Todas las naves Que diseñó Él solo las imaginaba Y ya después Contrató a gente especialista En eso Para que le dieran El detalle realista ¿No? Y es como que El ser humano Está armado Para decir no Ante las cosas Que no conoce ¿No? El podcast pasado Para los que Van llegando por primera vez Escuchen el podcast pasado Pusimos muchas cosas Basadas en ciencia Dichas de premios Nobel Que ganaron Y son íconos de la ciencia Pero aún así Gente que ama la ciencia No está a favor De esas ideas conectadas Y de repente Te das cuenta Que el humano Rechaza algo Que es distinto Al status quo O que responde A una posibilidad No imaginada Pero después 40 años después Eso se vuelve la norma Porque alguien Se atrevió A ponerlo en la mesa Y pensar en ello De eso van Estos artistas De eso van Estos escapes De mundos Por lo tanto El diseño De mundos Personales Es tremendamente Valioso En este momento Ahora Hay quien En lugar de solo Crear mundos También se crea Como un alter ego O una persona Distinta a la que es Y creo que eso También me gusta Como parte de esta técnica De creación de mundos Por ejemplo Beyoncé Que es un ejemplo Igual mainstream En el 2008 Lanzó un disco Donde nos presenta El personaje Sasha Fierce ¿No? Y pues el álbum Se llama así I am Sasha Fierce Y lo que ella explicó Cuando le preguntaron Pues qué onda Con ese personaje O con esa nueva Personalidad Pues ella dijo Que era una personalidad Que es quien Se hacía cargo Cuando ella Trabajaba Y es quien salía Realmente al escenario Y era ese alter ego Que ella se había creado Para protegerse Y para Digamos que Sacarla La parte O la cosa esa Que ella en un estado Normal no hubiera sacado Que era esta seguridad Y es ser despampanante Y cuando tú ves A Beyoncé en el escenario Y dices Wow, qué pedo Con esta señora ¿No? Entonces Eso por ejemplo A mí me pasa mucho Pero eso es algo Que apenas comencé A distinguir O sea, yo no soy La misma persona Que Y perdón que los desilusione Si esto va a provocar algo Pero No soy la misma persona Que sale al escenario A hablar Que la persona Que estaba ahorita Aquí sentada No, requieres Poderes distintos Y creo que Algo que me ha servido Es justamente Crearme esta dualidad De a ver Es Fernanda La que sale al escenario Es una persona Totalmente distinta Es más segura Es una persona Que es capaz De convivir Y desarrollar Habilidades sociales Para poder Convivir con las personas Y no es esta persona Que está aquí En casa Hoy en sandalias Y que no quiere ver a nadie ¿No? Entonces Creo que también La construcción De nuestros mundos Nos permite Entendernos Y explorarnos Y experimentarnos Desde diferentes Puntos de vista Hay cosas que yo No hubiera hecho Si no hubiera creado Como estos personajes Que poco a poco A lo largo de mi vida He ido identificando Y que les he ido Poniendo nombre Y que Ya sé Esto va a sonar Como que Trastorno a la personalidad Pero no, no, no No es llegar ahí ¿No? Es Yo sigo siendo consciente Que esa no es la realidad Pero utilizo Estos avatares O estos personajes Para poder hacer Diferentes actividades En mi día a día Y esas diferentes Personalidades Que habitan en mí Pues me permiten Explorarme En diferentes puntos ¿No? Incluso Por ejemplo El ejercicio de McCartney Por eso me parece interesante Porque el hecho De que te disfraces O de que utilices Una ropa distinta A la que utilizas En tu día a día Eso ya te cambia La personalidad En mi caso Por ejemplo Es muy difícil Que yo me ponga Un vestido Pero cuando me pongo Un vestido Me siento como que Güey Soy la reina del mundo Y eso hace que yo Tenga diferentes habilidades A las que tengo usualmente Actualmente estoy leyendo Un libro de Nicholas Carr Que muy al inicio Hace más de 10 años Yo no estaba nada de acuerdo Con Nicholas Carr Pero conforme ha pasado El tiempo Los libros que escribió Hace 10 años Nicholas Carr Como el que estoy leyendo Que se llama Atrapados Como las máquinas Se apoderan De nuestras vidas Pone muy claro Como los humanos Hemos dejado atrás Esa exploración De mundos personales Fer Por ejemplo Dejamos las artes Plásticas Con nuestras manos Para convertirlo ahora En software De computadora Y en las últimas semanas Para traducirlos En prompts Que producen algo Que pudiera crear Nuestras manos El acto De estar sentado Ponerte una bata Blanca o gris De laboratorio Agarrar la arcilla Con tus manos O el elemento real Que pueden tocar Tus dedos Y moldear con tu mano Un objeto Que termina En una obra O en un artefacto Totalmente utilitario Versus A solamente agarrar El mouse De la computadora O escribir En un texto En un prompt Esa ejecución Para la inteligencia artificial Está provocando Que la humanidad O el ser humano Pierda habilidades creativas Y pierda Una desconexión mental Que antes te provocaba Ese mundo Ese jugar Ese ponerte En el personaje creador Y ahora Solo eres alguien Que ejecuta Algo A través de una Orden automatizada Y eso Es mucho De lo que hemos estado Nosotros criticando En los últimos Tres episodios Es ¿A dónde va la humanidad Cuando ve el beneficio De hacer cosas rápidas Versus Realmente Crear una introspección A ese mundo creativo? Y coincido totalmente contigo Y eso para mí Es el preámbulo De la siguiente parte De esta conversación Que es A ver El crear mundos alternos Nos permite Desarrollar Un proceso creativo Más ágil Más flexible Más abierto Y más rico Ok Ya estamos En el entendido Pero ahora No solo tiene Beneficios creativos Sino inclusive Tiene beneficios En nivel salud ¿Por qué? Hay algunos estudios Que han demostrado Que tenemos ciertas Funcionalidades En diferentes zonas De nuestro cerebro Una de ellas Es el poder ubicarnos O sea El que tú puedas Ubicarte Para que tú te puedas Orientar Dónde está el norte Dónde está el sur O dónde está una calle Y dónde está otra Utilizas una serie De partes de tu cerebro Que están destinadas O diseñadas Para esa función Y esa La degradación De esa parte De tu cerebro Se está relacionando Hoy en día Con los últimos estudios Con enfermedades Neurodegenerativas Por ejemplo El Alzheimer ¿No? Donde dicen que Si nosotros Entrenáramos más Esas habilidades De orientación Posiblemente Ayudaríamos A nuestro cerebro A no degenerarse Y por lo tanto A evitar Padecer este tipo De enfermedades Y yo cuando Escuché esa información Y después Me puse a investigar Al respecto Porque no es como Que escucha algo Y diga Eso es verdad Me di cuenta Que efectivamente Hay diferentes estudios Que apuntan a eso Entonces yo dije Guau Si esto lo relaciono Con las tecnologías Como Google Maps O Waze O cualquiera Que utilices Para Exacto De GPS Para ubicarte Pues en realidad Podríamos pensar Que el beneficio es Ah bueno Ahora cualquier persona Puede llegar a cualquier lugar Puesto que pues nada más Pones Google Maps Y ya está Y hasta ahí todo bien El tema es que Sustituye Tu propia habilidad De decir Dónde estoy Y al sustituir Esa habilidad Lo que pasa No solamente Es que te podrías perder Que eso es como Ok El resultado inmediato Sino que Le estás negando A tu cerebro La posibilidad De seguir desarrollando Esas áreas O esas zonas específicas Que después Pueden terminar En consecuencias Como una enfermedad Neurodegenerativa Y eso me hace Cuestionarme Y cuestionarles A ustedes Que nos están Escuchando Es cuánta De la tecnología Que hoy tenemos Nos está atrofiando En lugar de Supuestamente La tecnología Está pensada Para beneficiar A la mayoría De las personas Y yo digo Bueno Ya nos beneficiamos En el sentido De que ya la utilizamos Pero en realidad Está siendo un beneficio ¿O esto O esto Solo va A detonar Y a elevar El nivel De personas Que van a padecer Enfermedades Neurodegenerativas A futuro Es que Fer Hay dos etapas Muy claras El hombre Creando herramientas Luego El hombre Al crear las herramientas Potencia Las actividades Que venía haciendo Pero luego Se pierde Y hablo El hombre Como ser humano No como Hombre Mujer El ser humano El ser humano Crea herramientas Pero luego Se pierde Y son las herramientas Las que forman Al ser humano Entonces Hoy estamos En una fase En donde tenemos Un teléfono Y abrimos Cualquier red social Y no tenemos Ni idea Y en verdad No hay conciencia De cómo funciona El algoritmo Detrás de esa red social Y te pierdes En el placer inmediato Esa herramienta Ya moldeó Para siempre Tu cerebro Y cuando eso ocurre Viene una de las caídas Más importantes En el procesamiento Mental De los humanos En el mismo libro De Nicholas Carr Que estoy leyendo Que es Atrapados Habla del efecto De lo que le pasó A la industria De la aviación Ya lo hablaremos En la BCI Cuando reseñamos el libro Pero La aviación Es la primera industria Que se automatizó En toda la historia No que se industrializó Y que se llenó De máquinas Se automatizó Hoy Más del 90% Del tiempo aire De un avión Mientras está volando Lo hace un algoritmo El ser humano No interviene Es solo un observador De que se ejecuten Los procesos De manera correcta El piloto Simplemente Arranca el avión Y lo eleva Y lo aterriza Pero podría hacerlo La inteligencia artificial O los algoritmos Del avión Sin problemas Eso le está quitando Habilidades Al piloto de avión De reaccionar Ante un Un momento No planeado Y eso En esa industria Que lleva muchas décadas Más de cuatro Desde que se implementaron Las primeras Automatizaciones Hoy ha decaído La calidad De procesamiento Intelectual Mental De esas personas Que piloteaban aviones Aplica esto A cualquier industria Aplica esto A la explosión De la inteligencia artificial Significa que la humanidad No está siendo crítica Frente a la herramienta Y está permitiendo Que la herramienta Forme al ser humano Y ese Ese es un peligro Importante Ahora Entonces ¿Qué podemos hacer? Porque la gente va a decir Dame soluciones Bueno Una solución Y son una serie De ejercicios Que son O sea Que ahorita mismo Podríamos hacer Y es Haz cosas Totalmente distintas A las que Usualmente haces Por ejemplo Disfrázate ¿De qué? De lo que quieras Si eres hombre Por ejemplo Y nunca te has dejado Crecer la barba Déjate crecer la barba Lo que quiero decir es Experiméntate En diferentes Momentos Experiméntate En diferentes avatares Experiméntate En diferentes circunstancias Algo que hago yo mucho Y me ayuda Es me expongo A situaciones Que normalmente No me expongo O sea Es decir Por ejemplo Si a mí no me gusta Salir a la calle No me gusta Convivir con la gente ¿Qué hago? Me voy a un tianguis Lo cual Me pone A convivir con la gente Y a exponerme ¿No? A las personas Entonces Lo hago Para incomodarme Lo suficiente Y decir Bueno A ver Esta soy yo En este contexto Y observo Las cosas Desde otra perspectiva Pero eso me funciona A mí Yo no sé Porque no soy Cada uno de ustedes Que te molesta O que te incomoda Pero la idea O la invitación Es que te permitas Experimentar Desde otros lugares Ahora Si no quieres Porque no quieres Salir a la calle No quieres hacer nada Bueno Ahí viene el tema De la escritura ¿No? Comienza a redactar Tu propio mundo Si tú tuvieras Un propio planeta ¿Cómo sería? ¿Qué sería? ¿Qué olería? ¿Qué sabría? ¿Qué comida habría En ese lugar? ¿Cómo serían las personas? ¿Qué valores serían Los reinantes? ¿No? Comienza a escribir Y a imaginarte eso Si tienes habilidades De diseño web Hazte una página De bienvenidos A mi planeta ¿No? Es decir Cada quien Utilizará Las herramientas Que tiene a la mano Para poderse explorar En estos mundos Por ejemplo La gente que dice No hombre Yo no quiero hacer eso ¿No? Y tiene un ropero vacío O un espacio en la casa Que puede utilizarlo Como un estudio creativo Intervénelo Elimina todas las pantallas Elimina la tecnología Que no haya conectividad Ponle una mesa Y ponte a hacer cosas Con las manos Y vístete para eso O sea No te vayas con la ropa normal Igual ponte una bata Ponte una playera Que diga creador No lo sé Pero esa intervención Que puedes jugar De ese mundo Te va a permitir Observarte Observar el mundo Desde otro punto de vista Al habitual Por eso hace dos podcasts Estábamos criticando Los hábitos Porque la parte habitual Es lo que nos está Haciendo daño En verdad Y no está permitiéndonos Explotar O explorar Esa capacidad creativa Ahora Otra cosa que puedes hacer Y que funciona muchísimo En este mundo alternativo Es cuestionarte Cómo funciona el tiempo En ese mundo Porque algo Que nos mantiene Atados al mundo Que conocemos Es el tiempo Porque acá medimos El tiempo De una manera Muy particular Existen los segundos Las horas Los minutos La semana Los días Etcétera Bueno Pregúntate Cómo funciona El tiempo En ese mundo alternativo Por ejemplo Algo que a mí me gusta Pensar Es que en mi mundo Existen los tiempos Sincronizados A la naturaleza Entonces En mi mundo alternativo Hay tiempos de siembra Y tiempos de cosecha Que no necesariamente Es un periodo exacto De tiempo Y yo ya aprendí En ese mundo alternativo Como explorarme Y dejarme descansar Y decir A ver aquí Este es mi espacio seguro Aquí no está pasando El tiempo Aunque yo estoy consciente Que en el mundo real Sí está pasando el tiempo Pero eso me ayuda A tener un periodo De tranquilidad De creación Distinta Y como hasta Desacelerar Porque además Yo soy una persona Bastante acelerada Y eso me permite Como decir No a ver En este mundo Aquí no aplican Tus reglas De la presión Aquí tienes que estar Más tranquila Entonces creo que también Romper con los lineamientos Del tiempo Nos ayuda mucho Porque al final En este mundo Jugamos muchos roles Pero la mayor parte De los roles Que jugamos En el mundo real Tienen que ver Con que somos participantes Y lo interesante De explorar Esos mundos alternativos Es que en esos mundos Puedes ser diseñador O puedes ser un fanático O puedes ser Un creador De teorías Conspiracionales ¿Sabes? O sea En ese mundo Te puedes dar permiso O autorización De hacer muchas cosas Que en el mundo real No puedes No puedes decirle a Sat Ah y aquí está mi dinero En el mundo imaginario Pues no Sabemos que eso No se puede Pero si en ese mundo Puedes crear nuevas formas De cómo funciona el dinero Etcétera Al final del día Es plantear nuevas hipótesis De cómo se siente tu mundo A qué huele Qué se siente caminar Etcétera Seguramente algunos psicólogos Ahora mismo están diciendo Estos están diciendo Cosas dañinas para el mundo No es más dañino el mundo Como hoy es Creo que Crear a partir del mundo Que tú te vas a diseñar No significa que tengas que Describir cómo se ve Y se sienta ese mundo privado Sino que significa Que te des la oportunidad De crear a partir de ese mundo De que entiendas Qué cosas son las que te inspiran Qué cosas son las que realmente quieres Desde tu mundo interior Provocar Jugar Experimentar Crear desde ese lugar Significa que te puedes sumergir En tu propio universo Y perder este contacto consciente Del mundo que ya conoces Con el que sí quieres Y te permite jugar Con esa visión Sí, totalmente Porque al final del día Vamos a la última parte Y es Ok, ¿qué pasa si no quiero hacer nada De las fumadas Que ustedes están proponiendo? Ok, si tú dices Yo voy a seguir creando Desde el mundo real Porque soy una persona 100% científica Y no creo en nada De lo que ustedes están diciendo Ok, ¿qué desventajas Puede traer eso a tu vida? Que crearse en un mundo alternativo Te va a complicar Mantener tu voz distintiva Y tu forma de ver Porque es muy fácil Como lo dije al inicio Dejarse comer por la realidad Porque es bastante densa Y es bastante compleja Por lo tanto Lo que te va a pasar Es que te vas a dejar llevar Por la abrumadora racionalidad Del resto del mundo Y no es que eso esté mal Pero al final del día Lo que nos hace Únicos En un mundo De 7 billones De personas Es que podemos Aportar nuestra perspectiva De cómo vemos el mundo A través de nuestros ojos Y eso es lo que Es realmente valioso Para una empresa Para una organización Y para tu propio Desarrollo profesional Por lo tanto Si tú te dejas arrastrar Por todo lo que está pasando Y te vuelves Como parte De esta cadena industrial Del proceso creativo Pues al final del día No vas a estar Aportando nada nuevo Ni nada distinto A lo que ya se ha creado Porque las cosas distintas No vienen de los lugares comunes No vienen de la realidad Vienen de esas imaginaciones Y de esas cosmovisiones Que solo nacen En lugares distintos A la realidad Piensa en cualquier ejemplo Piensa en la persona Que se imaginó Un cohete espacial Lo hizo gracias A todas esas revistas Científicas Y de ciencia ficción Que había en esa época Que dibujaron Los primeros esquemas De cómo debería ser un cohete Aunque no eran propiamente Científicos espaciales Y al final Eso inspiró A otras personas A decir Oye si es cierto Y si podemos salir del planeta Y explorar otros mundos Entonces creo que Al final del día Debemos saber Que todas las cosas Que nos entusiasman Y que aplaudimos Y que llamamos disrupciones No vinieron de la realidad Vinieron de personas Que fueron capaces De imaginar más allá Y si lo fueron capaces De hacer Lo hicieron a través De su propia construcción De mundos Que insisto Lo interesante De esta herramienta creativa Es que prioriza Lo simbólico Y lo que es inspirador Y lo que es etéreo Y que no se puede Tangibilizar Para después Convertirlo en algo Práctico y racional Porque la idea Es que logremos Hacer una conexión Entre ese mundo Místico Mágico Loco Y la realidad Algo que Les voy a compartir Que creo que ya lo he contado En otros episodios Es cuando yo era niña Tenía una obsesión brutal Y mi obsesión Es que yo me quería Traer algo De mis sueños O sea Si en mi sueño Yo veía una paleta gigante Yo me la quería traer Y hacía todo lo posible En mi sueño Para podérmela Traer a la vida real Obviamente eso No se puede hacer Nunca lo pude hacer Pero eso me da Una gran lección Porque dije A ver ¿Cómo es posible Que yo siendo niña Podía aferrarme A esa idea Como decir ¿Por qué no puedo Traerme algo Del otro mundo? Por eso hoy Hice traficante De ideas Porque para mí Es el sueño De esa niña De decir Mira No puedes traerte Cosas de los sueños Pero sí que puedes Traficar cosas Entre diferentes mundos Y entonces Por eso el mundo creativo El mundo tecnológico El mundo de los negocios Porque al final del día Es mi forma Y mi lugar O sea Hoy si me preguntan ¿Cuál es mi lugar? Mi lugar es ese lugar Ese traficante de ideas Que está inspirado mucho En el loco mundo De Alicia En el País de las Maravillas Es que tú lo mencionas bien Es una locura O sea La gente allá afuera A los creativos Que no logra entender De qué va su idea Los llama locos Décadas después Esa misma idea Que ya tiene impacto En la vida real Los llama genios Y es solamente Una línea de tiempo De entendimiento Y adopción Lo que ponemos en la mesa Es que necesitas Priorizar el mundo De las ideas Lo simbólico O inspirador Sobre lo práctico Y lo racional Hay un japonés Que es Un escultor japonés Que se llama Isamu Noguchi Que dice Lo voy a leer textual Lo que pasa Lo que pasa con hacer algo Es el cosquilleo De la imaginación La posibilidad De hacerlo O la experiencia De hacerlo Crea la imaginación O invita A la imaginación El arte No tiene fin No hay comienzo No hay mejor Puede ser diferente Pero no puede ser Mejor arte Cierro La llamada Esto significa Que como humanos Esto que hemos llamado Soft skills Y que sin duda Va a seguir Hablándose Y hablándose Por el resto de los días Sobre las actividades humanas La actividad Más importante Que necesitamos desarrollar Estamos convencidos Que es la creatividad Por eso hacemos Este podcast Ya lo sabes Y para poder Fomentar la creatividad Necesitamos hacer Un lado Al status quo Y comenzar A explorar Estos momentos De imaginación Donde nacen Las ideas Donde conectas Cosas no conectables En el mundo racional Pero en este espacio Donde las leyes Tú las pones Si se pueden conectar Ahora el hecho Es como traficas Esa idea Y ahí tomo tu idea Fer Como traficas Esa idea Que imaginaste Tú en ese espacio Y la llevas Al terreno De lo real Al terreno Del status quo A jugarla En ese laboratorio Y ahí es donde Van a surgir Estos momentos creativos Que la humanidad Va a abrazar Prevalecer Jugar Activar Darsele un algoritmo Para ejecutarlo Etcétera Pero ese mundo Ese rico mundo De las ideas De esos mundos Individuales Es algo que a ti Conceptualmente La verdad Te toca diseñar Es como un Espacio de idea Un idea space Ahora Finalmente Me gustaría mencionar Que tiene que ver Todo esto Con la resiliencia creativa De la que hablé Al inicio Porque ya hemos Hablado mucho De las ventajas De los beneficios De que pasa Si no lo hacemos así Bueno Está totalmente Relacionado Con la resiliencia Creativa Por lo siguiente Hoy en día Lo que más necesita El mundo Y muchos autores Lo han citado Es que tenemos Una crisis De imaginación ¿Qué significa eso? Que no estamos Siendo capaces De imaginar Un mundo distinto Y si no somos Capaces Ni siquiera De imaginar Un mundo distinto Pues mucho menos Vamos a ser capaces De diseñar Un mundo distinto Por lo tanto Es muy importante Esto como una resiliencia Porque es un acto Revolucionario El crear tu propio mundo Es el nuevo punk En el sentido de Es permitirle A tu cerebro Explorar otra realidad Una realidad distinta Una realidad alternativa Una realidad contraria Una realidad contestataria Una realidad donde Los valores Que tú crees Que son los buenos valores O los valores Que deberían existir En el mundo Ahí existen Por lo tanto Por eso digo Es una revolución Es una resiliencia creativa Porque es una Forma de resistirte A creer Que este es el mejor mundo Que podemos tener Es una forma De resistirte A creer Que estas son Las mejores soluciones Que podemos crear Es una forma De resistirte A creer Que este es el mundo Que le vamos a dejar A las siguientes generaciones Porque al final del día Para todas las personas Que nos sentimos diferentes Y no estoy hablando Desde el ego Sino de Que en algún momento De tu vida Has sentido Que no encajas O que las cosas Algo va mal Con el mundo Pues fácilmente Podemos quebrarnos Porque las estructuras De la sociedad Nos hacen creer Que estamos mal Y para mí Es una forma De resiliencia Porque crear Nuestro propio mundo Es crear ese espacio seguro Donde hay diferentes Definiciones Simbologías Taxonomías Y ahí podemos ser Realmente nosotros Y creo que eso Es lo valioso De este ejercicio O de esta herramienta creativa Si nos permitimos Realmente ser Nosotros mismos Si en estos espacios Nos aceptamos Como somos Entonces podremos De una manera Como mucho más fuerte Más resiliente Salir a luchar por eso En la vida real Y creo que al final del día También eso es lo valioso No se trata solamente De imaginar Y estar acá locos Sino como esa locura La manifestamos En algo real En el mundo real Me encanta Para mí Sí ponte loco O sea Para mí El primer salto Es creerte Que eres distinto O a todo Y ya te diste cuenta Que sí Sí es loco Y que allá afuera Te digan Ah eres un loco Sí Sí soy un loco Porque los locos Son los que están cambiando Y han cambiado A lo largo de la historia Al mundo Yo creo que esto Fer No es un metaverso Es más como un intraverso Un espacio privado Personal Y muchas personas Ya lo han visitado De hecho Lo conocen Y lo conocen Cuando se ponen Sus audífonos Y escuchan su música Y se aíslan Del mundo exterior Y están en ese mundo privado O cuando Van a una cafetería Solos En una cita personal E individual Y piden su café favorito O su bebida favorita Y se dejan llevar Por las ideas Que logran ver Observar Y pensar Y plasman En una libreta O cuando toman un libro Y entonces se dejan llevar A un mundo exquisito Que los va guiando el autor O que ellos mismos Empiezan a imaginar Esos son esos mundos El tema es ¿Cómo logras encapsularlo? Para que puedas entrar Y salir A placer Para crear esas cosas Para pensar Esas ideas Para plantear Esas imposibilidades Desde tu mundo Que podían estar sucediendo Para el mundo real Ese mundo De imaginación pura Ese mundo Donde las ideas nacen Es algo que necesitamos crear En estos mundos Ficticios Alternativos Que sin duda Se convierten En una herramienta Súper importante Y si un día Nos ves a ti y a mí Ofer Caminando por la calle Y no te volteamos a ver Es porque estamos En nuestro propio mundo Y disfrútalo con nosotros Pues es justo eso Lo que queríamos compartir Con ustedes La invitación A crear Y a utilizar La herramienta De construcción De mundos Como una nueva forma De resiliencia creativa Y para permitir Generar nuevas ideas Básicamente Y hacer de esta experiencia De vida Pues una experiencia Lo mejor posible Así que Para que vean Que la creatividad No solamente es En la vida profesional Sino la creatividad Es en todo En nuestra vida personal Y eso es algo Que ya traíamos ganas De hablar con ustedes Estás escuchando Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha Y John Black Tenemos dos noticias Muy importantes Fer Primero Vamos a empezar Una gira De conferencias La primera Se va a llamar Creatividad Artificial Y escuchen esto La expansión global De Black Creative Intelligence Ha comenzado Los contenidos Salen de la pantalla Y llegan al mundo atómico Con la conferencia Creatividad Artificial ¿Cuál es el impacto De la inteligencia artificial En la economía creativa? 8 de marzo 5 de la tarde Universidad Politécnica Querétaro, México 16 de marzo 5 de la tarde Universidad de Diseño Y tecnología ESNE La futura UDIT En Madrid, España Síguenos en redes sociales Para conseguir Tus entradas gratuitas Estas son Las primeras fechas De la expansión De contenidos De la Black Creative Intelligence Y si vives en Barcelona Ciudad de México Bogotá Cali León Chihuahua Próximamente estaremos ahí Si aún no eres parte De Black Creative Intelligence Visita Blackci.rox Y forma parte De la comunidad De innovación Diseño Creatividad Negocios Y futuros BCI Black Creative Intelligence Pues muy emocionada John De todas estas cosas Que van a pasar Y me encanta que Cada vez hay Un despertar Y un interés Mucho más ávido En estos temas Y yo Contenta de compartir Con ustedes Y las personas Que pueden estar físicamente Pues que aprovechen Estos espacios Y además que vamos a estar Abriéndolas En todas las ciudades Posibles Así que Vamos a estar girando En toda América Latina Y todo el mundo habla hispana Y tengo Una segunda Noticia para ustedes Creative Talks Podcast Inicia su gira De eventos internacionales Y tendrá la cobertura Del festival de diseño Más importante De habla hispana Off Barcelona Festival 2023 Made for Curious Con la presentación estelar De Jim O'Brien David Carson Eva Creamers Future Deluxe And Tendril Forever Media Monks Callings Be Real Irregular Universal Everything Y representando a México Josué Ibañez Off Barcelona Festival 2023 Made for Curious Cobertura desde el Designly Hub Barcelona Te traeremos todos los detalles Ideas, entrevistas, lanzamientos Y cualquier cosa Que nos llame la atención Del Off Barcelona Festival 2023 Para más información O ir al evento Visita el sitio Off.barcelona John Esta era una de las cosas Que yo puse En mi vision board Uno Porque quería conocer Barcelona Nunca he estado ahí Así que va a ser Mi primera vez Y qué mejor Que tu primera vez Sea en un evento De este tipo Y dos Porque me encanta Lo que hace Off Ya lo hemos dicho Acá Hemos hablado Y hemos dado Cobertura Al Off Que ocurre En nuestro país Que es México Pero ahora Vamos a cruzar El mundo Para poder explorar Un nuevo Lineup Que se ve Buenísimo La verdad Todos los invitados Que están Están súper poderosos Con estudios creativos Y de animación Y de diferente Tipo de De aplicación creativa Como branding Etcétera Me encanta Y estoy muy contenta Y muy emocionada De poder Saber Que vamos a tener Conversaciones Con muchos de ellos Y que yo soy Un gran fan De lo que hace La gente de Off Y sin duda Me emociona mucho También va a ser Mi primera vez En Barcelona Fer Y va a ser un placer Porque además Vamos a dar También conferencia Allá No en Off Pero sí En Madrid Y en Barcelona Así que Va a ser increíble Poder compartir ideas Y contrastar Hacer esas tesis Y antítesis Sí También ver Qué está pasando Del otro lado Del mundo Siempre es bueno Ver otras perspectivas Y enriquecerte De otra cultura Que aunque somos De habla hispana Pues también Obviamente Cada lugar del mundo Tiene sus peculiaridades Y también recordar Que la BCI Sigue abierta Y va a seguir abierta Por el resto de los días De este año Y no sé cuántos años más Y si no eres parte Ve a blackci.rocks Y ya Suscríbete De hecho Bueno Es suscríbete Solo regístrate Porque en realidad No tiene costo Y cada mes Nos reunimos Digitalmente Para hablar Un tema Interesante Que ocurrió A lo largo De ese mes Y a todos Los que ya son En la BCI No se pierdan La sesión De este mes Porque va a estar Fabulosa Lo que vamos Están hablando John John Pues este episodio Fue monotemático Bastante necesario Así que no me preocupa Pero ya hablaremos El próximo De un montón De cosas Que han estado pasando Y no estoy hablando Solo de las noticias De la inteligencia artificial Que bueno Eso ya está Sino de otros avances Que ha habido En otras partes Y en otras industrias Que también nos parecen Muy interesantes Pero bueno Ya nos dará tiempo En el siguiente episodio Pues yo fui John Black Gracias por estar acá Si están escuchando Este podcast Y los engancha Escuchen Todo lo que ha venido Pasando antes Y si les gusta Todavía más Déjenos Su reseña Califíquenos Y compartan De nosotros Con personas Que crean Que puede ser Tremendamente valioso Los contenidos Que publicamos En este podcast Yo soy Fernanda Rocha No olviden seguirme En redes sociales Como Arroba Fernanda Rocha O en LinkedIn Como Fernanda Rocha Sigan a BlackBot También Suscríbanse Al newsletter Quincenal De BlackBot Que se llama Cápsula Que está bastante bueno Tocamos temas De futuros De negocios De creatividad Y un montón De contenido Que es muy interesante Y al tuyo Fer Que se llama Traficante de IBEAS Si Gracias a las 6 mil Personas Que ya están suscritas No sé cómo pasó eso Pero estoy muy agradecida De que haya pasado así Está increíble Y si tú tienes Un proyecto de diseño O estás haciendo Un evento interesante Que quieras Que nosotros Estemos también ahí Cubriéndolo Hablando de ello Etcétera Avísanos Porque en este momento Este podcast Y todo lo que hacemos Con la Black Creative Intelligence Puede ser media partner De esos proyectos Muchas gracias Y como decimos En cada edición Nos vemos en el futuro Escuchaste Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha Y John Black Un podcast De Black Creative Intelligence Presentado por BlackBot BlackSchool Y BlackBull Nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence Presentó BlackBot Black bo catch Y por ejemplo Gracias.